Tiempo para otra mesa de investigación, Contralíneas Sin Censura TV, y fíjese el tema, otra vez la UNAM, dice Sosimo Camacho, hace un par de días, veinte trabajadores titulados de la cúpula del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, logran reclasificación, en tres lustros, más de mil ochocientos trabajadores titulados de la UNAM, no han ganado ni el reconocimiento formal de sus demandas, doctores, maestros, y licenciados, científicos, ingenieros, y técnicos, siguen laborando como peones, afanadores, o choferes, una veintena de personas vinculadas a la cúpula de este sindicato, si ha alcanzado reubicaciones, Pedro Gante Leonides, secretario del trabajo del sindicato, explica estos casos extraordinarios como resultado de concursos abiertos, y rechaza que haya tráfico de influencias, asegura que la organización gremial defiende a todos sus integrantes, que la universidad está violando el contrato colectivo de trabajo, y que la administración del rector Enrique Graue, no ha mostrado voluntad para resolver la problemática, y llama a la unión de todos los trabajadores para una movilización que recupere los espacios de trabajo, insisto, otra vez, la UNAM, y saludo con mucho gusto al querido Sosimo Camacho, querido y admirado Sosimo Camacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Pues qué gusto estar contigo, siempre es un placer contigo y con todo el equipo y la audiencia, por supuesto. Ya habíamos hablado en algún momento en estas mesas de investigación contra líneas sin censura, de temas laborales, y de estos trabajadores que tienen títulos universitarios y que los traen trabajando, con mucho respeto lo digo, en labores de conserjería, ¿no? ¿Qué está pasando Sosimo ahora? Pues mira, Vicente, en efecto ya habíamos hablado de que hay ingenieros mecatrónicos, doctores, incluso hay gente que tiene postdoctorado, y que están ahí en la UNAM, pues por un asunto realmente político, fue en labores desde peones, auxiliares de intendencia, o incluso choferes, y decíamos, como bien comentas, no porque uno menosprece estas actividades, sino simple y sencillamente no corresponden con las propias características y preparación que tienen la estos trabajadores. Decíamos que eran mil trescientos, pues resulta que son mil ochocientos, un poco más de mil ochocientos, de acuerdo con las investigaciones que hemos seguido haciendo sobre este respecto, pero ¿qué crees, Vicente? Que hay una veinte, mil ochocientos no lo consiguen, pero hay una veintena de ellos que sí han podido encontrar esta reclasificación, nada más y nada menos que se trata de la cúpula del propio STUNAM, del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, es parte de estas quejas del grueso de los trabajadores en las que dicen, bueno, pues a nosotros no nos permiten, pero qué casualidad que a la cúpula sindical del propio STUNAM, pues sí han logrado estas reclasificaciones, estos cambios de categoría, que significan no solamente que tienen un trabajo de acuerdo con su propia preparación, sino también mejores sueldos. Estoy revisando lo que escribes, que hay trabajadores que tienen doctorado, maestría o licenciatura que siguen adscritos a plazas de afanadores, vigilantes o peones, y me llama la atención que el titular de la Secretaría del Trabajo Administrativo del Sindicato señala que la universidad está violentando el contrato colectivo de trabajo. Explica que hay plazas que requieren ese tipo de perfiles profesionales, pero la institución prefiere contratar personal de confianza o por honorarios, con ello la organización gremial pierde materia de trabajo. Advierte que de manera premeditada la UNAM está invadiendo la materia de trabajo del sindicato con personal de confianza y por honorarios que en realidad ocupan un espacio y cumplen un horario que de manera permanente en la institución. Incluso señala en las mesas de negociación entre la UNAM y el sindicato la parte patronal no tiene cómo defenderse, pues resulta muy claro que la universidad está violentando el contrato colectivo de trabajo. A ver, si así está ocurriendo, hay que denunciarlo. Pero si la cúpula del sindicato nada más está beneficiando, también hay que denunciarlo. Y en medio, esto es lo más triste, lo más doloroso, es que hay más de mil ochocientos trabajadores que ni para dónde hacerse. Así lo entiendo, socio. Perfectamente, Vicente, y es que hay que recordar que estos mil ochocientos, hay varios de ellos, que no digas, bueno, obtuvieron a mejor esta preparación, este título el año pasado, hace dos años, hace cinco años o hace diez años. Muchos de estos, Vicente, tienen hasta cuarenta años. Hay quien tiene incluso cincuenta años, un caso de más de cincuenta años, ya con este tipo de preparación, esta antigüedad en la universidad, y nunca les han, pues, tenido esta oportunidad de cambiarlos de adscripción, no obstante que la propia normativa firmada entre la UNAM y el sindicato, lo establece. No es algo que uno pudiera decir, ah, bueno, pues, ¿cómo quieres hacerlo si no hay mecanismos para ello? No, el propio contrato colectivo de trabajo lo establece, y Vicente, pues sí, denunciar por un lado a la propia universidad, que de nueva cuenta, Vicente, decidió guardar silencio ante este hecho. De nueva cuenta, solicitamos entrevista con ellos, y la propia universidad dijo, bueno, no dijo nada, simple y sencillamente no respondió. Vamos a ver si no mandan ahora a sus amigos periodistas en sus columnas a criticar la publicación, etcétera, como ya sabemos que le hacen, pero por lo menos la universidad de manera puntual no respondió nada. De reconocerse que el sindicato respondió, no obstante, que también el propio sindicato es cuestionado en este asunto, porque si veinte, tenemos los documentos, veinte personas vinculadas a esta cúpula, pues ellos sí logran de manera discrecional una reubicación, algo que pues ha generado mucha indignación entre la propia base de trabajadores, porque dicen, nosotros desde hace cuánto estamos solicitándolo, y resulta que se hace solamente de manera discrecional, no es un programa para todos, y solamente a estas personas vinculadas a la propia cúpula del instituto. Dices que algunas personas ligadas a la cúpula sindical sí cuentan con reabscripción y reconocimiento como profesionistas titulados. El presidente del sindicato, Pedro Gante Leonides, y su hija, Carelli Gante Araujo, ya se me revolvió el estómago nada más de ver, con mucho respeto pues, pero si la hija del presidente del sindicato. Secretario del trabajo. El secretario del trabajo, debido a haber dicho del sindicato, goza de este beneficio, ¿qué pasó con el señor que tiene cincuenta años, como lo mencionas, o los que tienen cuarenta, o treinta, o veinte? Creo que no, no es una, un señalamiento ni abusivo, ni sesgado. ¿Qué explican? Pues mira, Vicente, de hecho pudimos hablar con el propio Gante, él nos da la entrevista, pues él señala que todos estos casos son supuestamente porque son concursos abiertos, y se da por medio de programas que en los que todo mundo puede concursar, él lo señala, nosotros le hacíamos ver que bueno, pues qué casualidad que todos los de la cúpula, pues estén, porque no es el único caso, está por ejemplo, tú recordarás este liderazgo durante mucho tiempo de Agustín Rodríguez Fuentes, que concluyó este liderazgo, bueno, pues por el lamentable fallecimiento precisamente de la causa de COVID-19, pero pues sus dos hijos también están en esta situación, uno hoy es el secretario de finanzas, y él también obtuvo precisamente este cambio de categoría, y prácticamente Vicente, pues todos los que hoy ocupan la propia secretaria de organización, que se considera la número dos en el propio STUNAM, al interior del propio STUNAM, resulta que también ella tiene este beneficio, este cambio de categoría, todos ellos son prácticamente todos profesionistas titulados, hay una constante, todos están adscritos a la dirección de personal de la universidad, de la UNAM, y a través de ella, todos ahí obtienen precisamente estos cambios a profesionistas titulados, y resulta, pues sí, por lo menos de dudosa suspicacia, yo le decía al propio Gante, que nos concedió la propia entrevista, pues hay mucha suspicacia, porque además las mesas de negociación con la UNAM no avanzan para todos, solamente de manera discrecional, a unos cuantos alcanzan esta adscripción, y el grueso, dicen ellos, que están en mesas de negociación, pero estas mesas, Vicente, de hecho pasó ya el tiempo en el que tuvieron que haber dado una respuesta a estos mil ochocientos trabajadores, y simple y sencillamente todavía no hay respuesta, vamos a generar más mesas de diálogo, pero pasa y pasa y pasa el tiempo, hasta juntar cincuenta años, como hemos visto, Vicente, y las personas siguen esperando ahí, y vaya el contraste. ¿Qué dicen? Pues dicen que todo ha sido por medio de concursos, de plazas, que no hay nada anómalo, que eso pueden entrarle todos, pero vemos estas limitantes, en el caso de Carelli Gante, hija de Pedro Gante, pues él informa que su hija obtuvo una plaza de jueza, y que desde hace dos años, va a cumplir ya dos años que no está en la universidad, sin embargo, pues también hay documentos que acreditan que por lo menos hasta junio pasado, Carelli recibió pago por parte de la universidad. Pues sí, y luego, la pregunta del millón, y luego, dicen desde el sindicato que el problema de fondo es que la UNAM ha quitado espacios al propio organismo, al propio sindicato. Pero, ¿estarás de acuerdo, Sosimo, que mientras la UNAM como institución guarda silencio, mientras el sindicato beneficia a unos cuantos, pasa el tiempo y termina en una horrenda injusticia, esta espera indefinida, porque así, así es, ¿no? Una, una espera indefinida, no hay para cuándo se resuelva esto, Sosimo. Así es, no hay para cuándo, de hecho, pues es parte de la desesperación de los propios trabajadores, en el sentido de que dicen, oye, ¿cuánto más tenemos que esperar? Y no hay prácticamente respuesta, y bien señalabas, están en medio entre el propio sindicato y las propias autoridades. De hecho, me parece importante lo que el propio Gante, en la entrevista con Contralínea, nos señalaba, en el sentido de que, bueno, también en ellos defendiéndose de esta situación, dicen, bueno, pues la universidad es la principal responsable, porque esto requeriría de una reclasificación, también de inversión en cuanto a dinero, y pues no es el sindicato el que orienta el presupuesto universitario, sino son las propias autoridades, que ellos mismos reconocen, es una casta dorada, es una serie de autoridades que han controlado la universidad por mucho tiempo, y dicen ellos, con ellos hay una total cerrazón, no se puede dialogar prácticamente con ellos, y que, señalar también, Vicente, pues que dentro de este discurso, la propia autoridad, que es lo que dice, pues es que requiere dinero, se requiere de millones para cambiar todo el tabulador. Cuando hablábamos de millones, yo le decía al propio Gante, ¿de cuánto estamos hablando? Él se refiere a 35 millones solamente con respecto del tabulador, pero también yo le replicaba, la UNAM tiene un presupuesto de 52 mil millones de pesos, es de hecho casi 53 mil millones de pesos solamente para 2023. ¿Es un asunto de dinero? Por supuesto que no es un asunto de dinero, sino de cómo está orientado hoy el presupuesto universitario, y hay que recordarlo, Vicente, que una cúpula encabezada por Graue, por este rector, gana incluso más que el propio presidente de la república. Se vienen las elecciones próximamente para definir la próxima rectoría, ¿podría ser una posible luz en el túnel, dependiendo de quién quede? Híjole, Vicente, yo fíjate que soy pesimista ahí de manera muy desafortunada, lo digo con mucho dolor, porque a mí me gustaría ver una, el regreso de una universidad bollante, fuerte, crítica, y los grupos que se disputan el control político, pues han hecho un pacto, un pacto para que entre ellos solamente estén rolándose los órganos de gobierno de la universidad, pero prácticamente, Vicente, vemos que no hay manera de que llegue un grupo distinto. El presidente de la república ha dicho que él no se va a meter para nada en UNAM, que es un asunto de los universitarios, yo incluso en una conferencia de prensa matutina le comentaba al presidente que se trata de una lucha desigual porque estos grupos que controlan la UNAM tienen copado los órganos de gobierno, el grueso de la comunidad estudiantil que es crítica, que es combativa, y de la comunidad académica también, no están representados en estos órganos, solamente cuando hacen escuchar su voz, pues es a través de movimientos estudiantiles importantes, o en su momento incluso de trabajadores o de académicos, pero es la única manera, su voz no está representada en estos órganos de gobierno, entonces es una lucha desigual y me parece, Vicente, que viene una disputa importante, pero que los grupos de la UNAM han cerrado ya filas y estarán sacando al rector de los grupos que ellos mismos encabezan. Leo de lo que escribes, Sosimo, desde la primera década del siglo trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México vienen demandando un programa de reascripción claro y para todos. En febrero de 2011 el sindicato de trabajadores de la UNAM convocó a los trabajadores con estudios universitarios de los niveles técnico, licenciatura y posgrado a entregar el soporte documental académico correspondiente para realizar la estadística. Desde entonces surgió el movimiento de profesionistas titulados y con estudios de posgrado. La organización cobró mayor fuerza a partir del 37º Congreso General Ordinario del Sindicato que se celebró en el Auditorio Nacional el 26 de agosto de 2018. Ahí se le respetó al entonces líder Agustín Rodríguez Fuentes por haber promovido de manera discrecional la reclasificación de algunos trabajadores, entre ellos sus hijos Agustín y Arnoldo, como profesionistas titulados y no generar un programa para todos. Pedro Gante asegura hoy que el sindicato defiende a todos sus agremiados y que no distingue si se trata de integrantes de la misma corriente mayoritaria o disidente. También descarta que exista represión en contra de quienes demandan una defensa más clara por parte del sindicato. Eso ya sería el colmo si existiera, ¿no? Dice en las declaraciones que tú reproduces, nosotros no ponemos obstáculos a nuestros compañeros profesionistas, al contrario, nos da gusto que luchen. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque si la universidad con la rectoría de Graue dice no los necesitamos y decide contratar por honorarios a otras personas para esas plazas y el sindicato pues nada más está viendo pasar la 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 pelota diciendo que no es responsabilidad, que no pueden, que no les corresponde meter la mano, por ejemplo, en un presupuesto de más de cincuenta y dos mil millones de pesos, pues y el trabajador a a qué le tira. Vicente, es que sinceramente a mí me parece una falta de combatividad del propio sindicato, de quienes encabezan el propio sindicato, prácticamente en esta entrevista que sosteníamos con Gante, pues él nos daba los mismos argumentos de la propia autoridad a un a un inicio, pues diciendo pues es que se necesita dinero y es que pues es son muchos trabajadores, creíamos que eran ochocientos, pero resulta que son mil ochocientos, etcétera. Entonces a mí me parecía yo ya en la entrevista, pues le decía bueno, pues es que ustedes mismos como sindicato han reconocido que la UNAM está violentando el contrato colectivo de trabajo y qué hacen ante ello, porque ellos mismos lo tienen claro, Vicente, lo que está haciendo la universidad prácticamente es un fraude al trabajador, en qué sentido ellos requieren este tipo de personal calificado, pero no lo no lo contratan como debiera ser, sino lo contratan por honorarios, dicen que es por honorarios para entre comillas ahorrar recursos y resulta Vicente que están contratando pues a llegados de las propias dependencias, de los titulares de las dependencias, los contratan por honorarios, pero les dan un espacio ahí de trabajo, les imponen un horario, cómo es posible que eso se sostenga que es por honorarios, de manera muy clara están violentando la ley del trabajo y la UNAM, y está violentando el propio contrato colectivo de trabajo, y entonces decíamos, bueno, ya que eso está claro, acreditado, reconocido por el propio este UNAM, qué hacen para frenarlo, qué están haciendo ustedes para demandar que esos esas plazas por honorarios se regresen a los trabajadores, hay trabajadores capacitados para ocupar esas plazas, por qué no los ocupan de ahí, si mediante un programa que se ha abierto para todos, sometido a concurso, etcétera, pero prácticamente pues no lo están haciendo, y me parece, me parece, y solamente es una percepción, Vicente, es que están muy cómodos, porque ellos sí, la cúpula ha alcanzado precisamente esas reclasificaciones, esas, esa nueva categoría, y me parece que es una suerte de, pues, de no llevar problemas con la propia autoridad y prácticamente estar controlando a los trabajadores. Y también las señales que veo de Enrique Graue son las equivocadas, ¿no? Hace unos días aquí exhibíamos fotografías de Enrique Graue, muy cómodamente viajando a España, en primera clase, y hemos exhibido aquí, con las investigaciones de tu autoría, de Nancy Flores, los millones que maneja en sus fundaciones, Enrique Graue, o sea, para lo que quieren sí hay dinero, pero para los trabajadores, para la gente de abajo, no. Es, las, las, las señales, insisto, desde rectoría, pues, no, no son muy alentadoras, que digamos. Y las otras, Vicente, que tienen que ver con la corrupción, que también hemos estado documentando, que dan cuenta incluso de, pues, varias ya decenas de millones que hemos documentado, que documentamos aquí también contigo en este espacio, en proyectos como el Museo de la Luz, por ejemplo, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, donde, pues, va, va, este, varios millones ahí se han ido sin que se castigue a los responsables de los desfalcos, sin que se desmonte esta red de corrupción que hizo posible estos asuntos. Es decir, tenemos a una universidad profundamente lesionada, agraviada por las propias, por los propios grupos que se disputan el control de la universidad. Y también habría que señalar, Vicente, estos grupos vivieron muy bien con estos sexenios neoliberales, muchos de ellos participaron en los gobiernos priistas y panistas, y hoy siguen enquistados ahí en la universidad, han hecho posible regreso de personajes como Lorenzo Córdoba. Es decir, la universidad se convirtió en una banca de este tipo de funcionarios en el que, a ver, mientras no estás en el servicio público ganando los cientos de miles de pesos, pues vente a la UNAM donde vas a seguir ganando también cientos de miles de pesos, mientras ingresas o mientras obtienes otro hueso. Entonces tenemos el caso de él, de Luis Raúl González Pérez, del propio Ciro Murayama, cuantos y cuantos otros que incluso ya se quedaron en la banca, me parece que para siempre, Diego Valadez, otros por ahí que están en la propia universidad, que son los que controlan, Guillermo Sheridan, que son los que controlan prácticamente la universidad de manera muy dolorosa, tendríamos que señalarlo, pero los órganos de gobierno están gobernados por este tipo de personajes y son también los que le abrieron paso a los cambios en los planes de estudio allá en, ahora que están de, estamos hablando, hemos hablado también en estos días de los planes de estudio de educación básica, pues estos grupos son también los que cambiaron los planes de estudio en la propia universidad. Y Vicente, pues vemos ahora también al propio sindicato pues metido como que muy a gusto, dice que los critica, dice que demanda, pero también en los hechos, en los hechos hemos visto un sindicato de la UNAM muy, muy, digamos que fácilmente convence, se deja convencer por las propias autoridades, en detrimento de quién, pues aquí de los trabajadores. Dices que no es combativo al nivel que se necesitaría el sindicato, pues es contra natura. El, 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 la UNAM nos ha llamado siempre a, al, a la lucha social, a, a alzar la voz, a la revolución de las conciencias, por eso, por eso lo digo así, o sea, que cosas que el sindicato de trabajadores de la UNAM esté con una actitud, no sé si hasta timorata, pasiva, permisiva, con esto que huele a arbitrariedades desde la institución de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero esa complacencia tenga que ver con, no me meto contigo para que no me, no te metas conmigo con lo que hoy nos estás diciendo, que esto ya cambia también el juego de, no solamente el problema está hacia la rectoría, sino aquí, a todas luces, pues a uno le hace levantar la ceja, esto de veinte trabajadores que sí logran su reclasificación, a eso voy. Sí, que son parte de la cúpula y que ahí están los documentos, son documentos obtenidos incluso por transparencia, en los que se solicita cuál es la categoría de determinados personajes, de todos ellos, y todos van arrojando lo mismo, todos arrojan que ellos sí, toda la cúpula prácticamente tiene esta, estos cambios de categoría, y vemos un asunto totalmente discrecional, y entonces entra la suspicacia, dices, pues al parecer, a ver, las mesas no avanzan, no les dan respuestas a los, a los trabajadores, a los mil ochocientos trabajadores que tienen este problema, y cada que hay una emplazamiento a huelga por, del sindicato, pues sí, hay varios temas que destacan, dentro de ellos el salario, etcétera, pero este tema nunca avanza, es más, por el propio empuje de los trabajadores, se generan mesas de diálogo sobre este tema entre la UNAM y el sindicato, ah, pero son las últimas, o no avanzan, o ya no se llevan a cabo, hay otras cosas más urgentes, entonces, pues lo que estamos viendo es que, pues parece ser que hay una tranquilidad entre el sector de los trabajadores en la universidad, pero también, pues, gracias a una cúpula, que me parece, ha estado dejando, de, pues, de representar a todos, esto lo digo también, digo, con mucho respeto, sé que muchos en el Stunam no estarán de acuerdo conmigo, de la propia corriente roja que encabeza desde hace mucho tiempo este sindicato, pero me parece que hay que apretar muchas tuercas en el propio Stunam, porque claro, claro que es una organización gremial que históricamente fue muy, muy importante, una organización gremial muy combativa, luchadora, y que generó contratos, defensa de los derechos ejemplares, que sirvieron incluso de ejemplo para muchos otros sindicatos, pero que me parece que ahora han encontrado la manera de domarlo, han encontrado la manera de que no, 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 no pise callos entre las autoridades universitarias, y preguntándole sobre este tema al propio secretario del trabajo, él bueno, él justificaba el asunto diciendo que es que, pues finalmente solamente es un sindicato, y si se van a huelga no saben si van a recibir el apoyo de los demás sindicatos, por ejemplo, de la UNT, que hoy no hay una coyuntura como la hubo en otros, en otros momentos, pero me parece, me parece que hay que, hay que arrojar todavía mucha luz sobre el propio sindicato, pues para no, que no nos dé lugar a lo mal pesado que somos, Vicente, como lo señalas, y decir que pues están muy tranquilos porque ellos sí han obtenido privilegios que los demás no tienen. ¿Para cuándo se viene el proceso de elección? Octubre, noviembre, octubre, noviembre de este año, ya en, a final de este, me parece que de noviembre se tiene que saber quién es el rector de esta universidad, quién queda, y pues está de miedo, Vicente, tan solo por conocer los nombres que se están, que se están señalando, quién sabe si después de lo que hemos publicado pueda tener todavía oportunidad, el director de divulgación de la ciencia, que pues digo, ahí salió él en esta, como responsable de una serie de irregularidades muy claras que con que auditorías internas de la UNAM demostró por cheques, 50 cheques firmados, 50 cheques por 27 millones de pesos que él no tenía la facultad de haber firmado y lo hizo. Domínguez Pérez Tejada, pero pues hay otro como este, en el caso de Álvarez y Casa, que es uno de los que suenan muy fuerte ahí en la universidad, hermano de Emilio Álvarez y Casa. Pero también lo habíamos mencionado. Ahí mismo saliendo, exactamente, en esta investigación, ahí las irregularidades que se le señalan por la propia auditoría solamente son por omisión, por eso es por lo que digamos puede tener todavía esta oportunidad, pero me parece que son de estos sectores, Vicente, pues profundamente vinculados a estos grupos de los que hablábamos ayer también, ¿no? La parte, la cara progresista supuestamente de estos grupos, pero que pues sí, controlan la UNAM desde hace tiempo y que no se les ve ninguna intención de que dejen esta plaza. Y son estos personajes los que pueden confirmarnos, ya tú me dirás, los conoces mejor que yo, aquello de que se había derechizado la UNAM, se había vuelto muy conservadora, son esos personajes también de ese corte. Sí, totalmente, Vicente, o sea, de hecho, ahora que hablábamos en otra ocasión sobre este proyecto de nación, entre comillas, que puede articular la alianza va por México, estos grupos de la derecha electoral en México y que para eso habían llamado a alguien como el propio José Ángel Gurría, pues decíamos, vaya despropósito de hacerlo cuando tienen tantos que no están tan quemados como él, pero que piensan igual y que los podemos sacar no solamente de las universidades privadas, sino también de las públicas, porque esto que estamos viendo, pues ya son resultados de las décadas del neoliberalismo que también, también calaron en la propia universidad. Después de mucho tiempo, sí lograron penetrar estos grupos, de controlar la propia universidad, me refiero a los órganos de gobierno y también de imponer los planes de estudio. Planes de estudio que eso da para una investigación, aparte, sobre cómo los planes de estudio de la universidad, de la UNAM y de las demás universidades públicas, también se fueron derechizando porque como estos grupos ocuparon los órganos de gobierno de la UNAM, de las facultades, de los institutos, pues también empezaron a imponer su visión de país, su visión del mundo, etcétera. Y a pesar de una gran resistencia que a la fecha sigue de los estudiantes y de los académicos, decíamos, Vicente, ellos no tienen los órganos de gobierno. Entonces, sí es verdad, sí es cierto, la universidad se derechizó, sobre todo en sus órganos de gobierno, y aunque hay una gran resistencia todavía de estudiantes, es más, del grueso de estudiantes, pues ellos no elaboran los planes de estudio. Solo porque tú lo mencionaste, si me permites sacar el caso de José Ángel Gurría, por este, esta visión conservadora, le han encargado a este que hemos exhibido, tanto en la revista Contralínea, como en estas mesas de investigación, como un vividor del erario, este que fuera padre del FOBAPROA, o uno de los padres del FOBAPROA, pues va dejando por el camino claridad de qué tan conservadora, o qué tan peligrosa podría ser la redacción de este proyecto de país para la oposición 2024-2030, que le han encargado a él los presidentes de los partidos involucrados en este frente amplio opositor. José Ángel Gurría habla de eliminar la universalidad de los programas sociales, que se mantengan los programas sociales, pero definir quién los merece por los ingresos, y es ya de entrada con estas declaraciones, creo que se las da a El Sol de México, una posibilidad de retroceder lo que hemos avanzado en este gobierno de la cuarta transformación, ¿cómo ves a estos de la oposición, que andan todavía peleándose porque no consiguen hacer funcionar como debería este sistema para recabar las firmas, mientras su gurú, su guía política para la redacción del proyecto de país, pues nos va mostrando los verdaderos colores de esta oposición, y ya te iré dando otras cositas para conversarlas en esta mesa. Vicente, tan solo con que sea José Ángel Gurría, la persona que haya un designado para la elaboración de este entre comillas proyecto de país, lo único que nos pueden decir es de que no tienen nada, no tienen nada que ofrecer a la sociedad mexicana, lo que ya se vio, lo que ya vivimos, que puede redactar alguien como José Ángel Gurría si no es lo que ya aplicaron en todos estos sexenios que empobrecieron al grueso de la población mexicana, que generaron unos grandes súper ricos y grandes masas de desposeídos, es decir, quiere decir que no tienen absolutamente nada que ofrecer, Vicente, y señalar que cuando hablas de esto de los de los programas sociales de entrada, ellos tienen que aceptar que existan un poco a regañadientes ante pues la gran aceptación que tienen entre la propia sociedad mexicana, no pueden decir que ya no va a haber, ahora entonces matizan, sí que haya, pero para algunos, ¿qué están reproduciendo? La cultura del privilegio, y además otra cosa, Vicente, si los programas se empiezan a hacer para determinados sectores, empezarás a crear clientelas políticas, precisamente lo que se quiere ahora es que nadie pueda, tenga que ir a marchar con un fruxi y una torta, o que nadie tenga que ir a firmar o dar su credencial de elector para que sea pues beneficiario de un programa social, no, hay precisamente por lo que hay que luchar es por la universalidad, independientemente de tu origen social, de tu origen étnico, independientemente de tu ideología, de si estás de acuerdo o no, con determinado proyecto de país, que todos tengan el mismo derecho, esa es la universalidad de los derechos, entonces. Pero fíjate que con estas declaraciones, tú que has caminado los caminos, si me permites la expresión, tú que has andado en la montaña, en las zonas vulnerables de nuestro país, en la Mixteca, así como yo, te das cuenta que estos personajes juegan el dedo en la boca diciendo que van a ser muy plurales, muy amplios, pero la visión desde las grandes urbes es lo que los mueve, no conocen el México profundo, no conocen al gran sector que se beneficia de estos programas sociales. Solamente así lo entiendo, con una declaración como la que vemos en pantalla, que los programas sociales no deben ser una política universal. Si es lo que yo he venido insistiendo, Sosimo, no sé si estás de acuerdo, es lo que le da por primera vez, tal vez en la historia, no sé si en muchos años, la posibilidad de decirle, de sentirse incluso, de ser, estar al mismo nivel entre el indígena zapoteco, la gente en la montaña, en Guerrero, la gente de Tamazulapam en Oaxaca, allá en Azteca, al mismo nivel que cualquier exfuncionario de gobierno, exdirector de empresa, que por la edad puedan, por derecho constitucional, si quisieran acceder a estos beneficios. Para mí lleva una gran trascendencia poner a todos a ese mismo nivel, como no estaban o no se reconocía desde, pues, a lo mejor como nunca antes, Sosimo. Totalmente de acuerdo, es que ellos, en primer lugar, imaginemos cómo les caerá esta noticia, esta propuesta, a las poblaciones que son beneficiarias de este derecho que es universal en México. Entonces, imaginemos, Vicente, si van a tener algún tipo de adhesión, por eso bien comentas, no conocen el país, Vicente, y no lo conocen, no solamente porque no lo han caminado, sino porque vemos que no lo han leído, que no lo han analizado, todo lo ven desde sus prejuicios, y creen que son los grandes ideólogos, creen que están súper preparados, y cuando vemos esto, dices, realmente estudiaste en el extranjero, dices que tienes tales calificaciones, tales posgrados, y me vienes con este tipo de propuestas, también vemos la incapacidad que tienen, ya no digamos de caminar estos caminos, porque, claro, que el país se conoce mejor andándolo, caminándolo, pero vemos, Vicente, que ni siquiera lo han leído, ni siquiera han abierto un libro para saber cómo se encuentra el país. Vemos a Xochitl Galvez proponiendo que, en vez de esto de seguro de salud social, que también es universal, se está implantando que sea universal en el país, ah, no, que mejor se paguen seguros privados, y para que no sea tan caro de cien mil pesos, pues contratarlos en paquete para que salga de setenta mil. ¿Te imaginas, Vicente, a las familias mexicanas pagando setenta mil pesos mensuales, decía ella, por un seguro de vida, y vamos a suponer que se equivocó, y decía que era anual. También ves a las familias mexicanas empobrecidas por tantos años de neoliberalismo, pagando setenta mil pesos al año por un seguro médico. Vemos, vemos la calidad de lo que están proponiendo, y porque los medios son muy, muy amables con ellos, porque la verdad era para darles con todo, por hacer este tipo de propuestas que no llevan a ningún lado. Entonces, de este tipo, es José Ángel Gurría. Ellos dicen que de la cultura, como ayer leías a este, a este señor, realmente totalmente fanatizado, con mucho dinero, que ellos son de la cultura de la meritocracia. Sí, así es. No, son de la cultura del privilegio, que no nos engañen. ¿Cuál meritocracia? Oye, ¿sabes que me da risa? Que se enfrentan con su propia realidad a la mala. Están diciendo, no, pues que creo que la única que ha conseguido las firmas, las simpatías, es Xochitl Galvez, pero desde Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, la propia Beatriz Beatriz Paredes, la priista, que dice que como tiene muchos, mucho contacto con el campesinado, se quejan porque se dieron cuenta que en muchas zonas del país no hay acceso a internet, no hay la capacidad digital, tecnológica, de la que se han burlado de Andrés Manuel López Obrador por proponer internet para todos. Y ahora que necesitan el internet en todas partes, se dan cuenta que hay un México en donde muchas veces no hay ni conexión para hacer una llamada y tienes que correr al cerro para medio agarrar señal. Y yo digo, híjole, dos mil veintitrés y apenas se están dando cuenta de ese México y por eso ponen como pretexto eso de que no han conseguido las firmas, las simpatías para pasar a la segunda ronda o no sé cómo le llaman en el proceso de la oposición, pues son de los mismos discípulos de Gurría. Nosotros creo que hablamos con conocimiento de causa, ellos apenas como que quieren medio entender, no, no, es mucho. Conocer este México muy distante para ellos y muy distante de ellos. Y es que como decíamos Vicente, pues ellos siempre vivieron en el privilegio, hoy que les toca, están en la oposición y por supuesto que no están en la vulnerabilidad, siguen teniendo sus negocios, siguen teniendo mucho dinero, etcétera, pero ya no tienen el control del poder ejecutivo y entonces ahora, pues ellos, como bien dices, se dan cuenta de que hay que trabajar para recolectar entonces firmas, para tener algún tipo de, pues de cumplir con un procedimiento en este caso político de interés de ellos, pues tienen que trabajar, caminar algunas zonas, recolectar firmas y ven entonces lo complicado que es no estar con todos los recursos del poder ejecutivo que tenían a su disposición y desde ahí pontificaban, de hecho siguen pontificando ahí diciendo qué es lo que se tiene que hacer para el país cuando tuvieron el gobierno tanto tiempo y solamente lo único que generaron fue mayor desastre, mayor empobrecimiento, pues todos los indicadores hacia abajo como como lo sabemos. Además se hacen tontos porque los números apuntan a que no hay mucha gente que digamos que vaya a participar o a votar por ellos o a darle sus simpatías, solo como ejemplo Hidalgo, Oaxaca, que son los estados en donde Morena PT Verde arrasó en los pasados procesos electorales. Así que creo que andan buscando, bueno, lo voy a decir así como dice un amigo allá en Sonora, andan orinando fuera de la vacinica, pero fíjate que ya que estamos hablando de estos temas y te agradezco mucho que pues en viernes también se vale. El tema de los libros, los libros de texto gratuito, han exhibido también la hipocresía de Xochitl Galdas. Si los libros de texto estos que llaman comunistas tienen una visión más, más nuestra, más de nuestros pueblos originarios, más, es que no encuentro otra forma de expresarlo, más nuestra, más comunitaria, aunque les duela esa palabra. Xochitl Galdas también ha remetido contra estos libros de texto. A mí me pintaron a una Xochitl Galdas que viene de abajo, una Xochitl Galdas incluso indígena, me imagino que no le ha de haber gustado tampoco a ella como a esta comunicadora Mónica Garza de TV Azteca, una de las peones de Ricardo Salinas Pliego, esto de llamar noche de la victoria a la noche que se conocía como triste cuando cuando lloró Hernán Cortés, pero estoy buscando algunas de las declaraciones precisamente de Xochitl Galdas, porque pues queda exhibida con estos estas críticas y no uno se imaginaría de izquierda que conoce Marx, que conoce a Lenin, que podría estar más cerca del comunismo, pues Xochitl Galdas es como cualquier otra conservadora, ¿no? Ella misma se desmorona en su falsa izquierda, dice en lugar de dar herramientas a los jóvenes para que tengan un buen futuro, los nuevos libros de texto de la CEP serán una herramienta más de politiquería, basta de condenar a México a la ignorancia, debemos apostarle a que las próximas generaciones pueden trabajar en robótica, ciencia, ingeniería e inteligencia artificial, si al aspiracionismo con educación de calidad, México merece más y mira no se dio cuenta que en la nueva escuela mexicana, creo que le llaman a la nueva visión, pues ya no hay matemáticas, historia, lengua, por separado, aunque lo haga para burlarse del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ahora son son planes académicos más comprensivos, integrales, no sé si integrados es la palabra, pero ahí se quedan ellos mismos exhibiéndose, patinando en el pantano, Sosin. Pues mira, en efecto, ya lo decíamos incluso ayer, como este tema de los libros de texto ha servido para que queden desnudos, ha servido para quitarles la propia careta, Xochitl Galvez, supuestamente que viene de una comunidad indígena, que fue trotskista, dice ella, pues solamente como una manera de ver a quién sorprende y obtener, a ver si logra obtener votos del sector popular, por eso es por lo que ella es la candidata de esta de esta alianza de la derecha en México, pero Vicente, si hay algo que está promoviendo esta estos libros de texto y muy lejos de lo que están diciendo personajes como el propio Salinas Piego, que decía que promueven el odio, no es cierto, lo que están promoviendo es el reconocimiento entre mexicanos y mexicanas, el reconocimiento y el respeto entre todos, independientemente de la propia cultura indígena o no a la que pertenezcas, porque ojo, lo que está todavía en los actuales vigentes planes de estudio que provienen del neoliberalismo, es un México en el que los indígenas no existen, es un México en el que hay una cultura dominante y todos tienen que someterse a esa cultura dominante, eso sí es violencia y eso es lo que están reproduciendo los actuales libros de texto, los nuevos Vicente, hay un reconocimiento en igualdad de circunstancias, de dignidad entre los distintos grupos de mexicanos, de las ciudades, del campo, de las comunidades indígenas, de las comunidades mestizas, es decir, es una igualdad, es una hermandad, lo que en realidad se está promoviendo, no lo contrario que ellos están señalando y que en realidad está actualmente. Entonces, esto Chilgarvez creo que queda totalmente también exhibida, si fuera realmente, si proveniera, si proviniera ella realmente de comunidades indígenas, sabría del valor que eso significa una educación en ese sentido. ¿Qué ves en torno a las autoridades electorales rumbo al 2024? Si en el 2023, antes de que arranquen ya en forma, de manera oficial, el proceso electoral o las fechas electorales, andan muy bravos o muy bravas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo he dicho aquí que el INE ya cambió de dirección, pero no todos están listos para soltar estos intereses que han movido al Instituto Nacional Electoral desde tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, o incluso desde antes. Con Guadalupe Tadell al frente, se respiran nuevos aires, pero hay, sobre todo, en la comisión de quejas, hay gente no muy obradorista que digamos, no, de hecho antiobradorista. Y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está este Reyes Rodríguez Mondragón, que es un calderonista. ¿Cómo ves esta batalla también para tratar de censurar al que dicen que censuraba? Para tratar de censurar al que dicen que era un peligro a la libertad de expresión. Un dictador. Yo veo aquí, sí, no, yo veo acá esta situación hasta contradictoria, pero a eso súmale las avenidas legaloides con el apoyo del Poder Judicial que toman desde la oposición, a esto súmale todo lo que hemos venido hablando en estos días, Sosimo. ¿Cómo ves para Andrés Manuel López Obrador este último año, tres meses, si recuerdo bien, de gobierno? Y te lo digo porque se viene, por ejemplo, la inauguración del Tren Maya, el funcionamiento ya en forma de la refinería Dos Bocas, y parecería que lo quieren atar de manos, ponerle una cinta en la boca. ¿Cómo ves tú? Pues Vicente, pues me parece que están tratando de llevar al extremo, lo que tampoco nunca lograron, pero hoy van a tratar de hacerlo con todo, con toda su, la fuerza que pudieran tener, que es judicializar la actividad política en México, porque judicializando el asunto, ellos ahí ganan. ¿En qué sentido? En que tienen el control del poder judicial de este país. Desde hace tiempo hay que recordar, bueno, de hecho el presidente de la república ha señalado cómo el poder judicial prácticamente se le entregó al panismo en tiempos de Ernesto Zedillo, como una manera precisamente de afianzar esta, desde Salinas y con Zedillo, de afianzar esta alianza que ya no se distinguía un partido de otro. Entonces prácticamente el poder judicial se lo entregaron y este tribunal electoral pues lo vemos ahora impresionante. Este es que se trata de un despropósito, Vicente. Prohibirle al presidente que se refiera a Xochitl Galvez y con ello defenderse de lo que Xochitl Galvez anda diciendo por todos lados. Es decir, Xochitl Galvez puede, tiene la libertad de mentir, tiene la libertad de manipular, tiene la libertad de insultar al presidente de la república porque le dan la palestra a todos los grandes medios de comunicación en entrevistas a Modo y Xochitl, ven y aquí di lo que quieras prácticamente. Y resulta que la manera en que el presidente puede defenderse o contrarrestar esa información que su conferencia, su conferencia de prensa, es una conferencia de prensa, resulta que le dicen que no puede referirse a ella y Vicente ni siquiera está el proceso electoral abierto. Es impresionante este nivel, este despropósito, es un es una protección entre comillas a Xochitl Galvez porque me parece Vicente que no no se sostiene. Peor aún, en el INE deciden que no hay indicios de violencia política en razón de género contra Xochitl Galvez, el tribunal dice no ni madres, si hay violencia política, revisen otra vez el caso. O sea, o uno u otro o los dos, pero hay que darle. Es que es impresionante Vicente, o sea, el tribunal ya mandó que lo analice el INE, el INE le dijo no, no hay violencia política de género y él como no queda conforme el tribunal, no, vuélvanlo a analizar y hasta dicen y con esta perspectiva prácticamente les están ordenando que tienen que emitir una resolución en la que digan si hay si hubo violencia de género en contra de Xochitl Galvez. Pues es impresionante este tribunal Vicente porque me parece que están en esta situación de que y si y si de nueva cuenta dice el INE que no van a volver a insistirle en que lo haga. Pero fíjate ahora entiendo al presidente que pareciera en ocasiones pitorrearse, burlarse de sus adversarios como el gran provocador que es, provocador profesional, ajedrecista político. Ayer en la mañanera dijo, oigan, pero si han llegado a decir que Xochitl Galvez es algo así como mi ficha, que yo la estoy controlando, que yo soy el promotor, que yo soy el cerebro detrás de Xochitl Galvez, pues déjenme hablar de ella para promover. Es que es una locura, no? Cuando no es el presidente la está soltando para sus propósitos, para sus intereses, a es violencia política de género. O sea, o es ficha del presidente o es víctima del presidente. Ya 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 no entendí nada. Pues es parte de esta de estas maneras en que a veces tienen que hacer discursos ahí totalmente contradictorios para justificar lo que han venido diciendo y es que el presidente no se amolda, no cabe en el molde que ellos han buscado oponerle de dictador, de de alguien que iba a llevar al país, supuestamente una dictadura, etcétera. Y en este sentido, Vicente, señalar también el papel del propio INE, porque tienes razón cuando señalas que el asunto de Guadalupe Tadei ha venido a generar pues unos vientos de que refrescan al propio INE, pero pues ella no controla todo lo que ocurre en el propio INE y esta comisión de quejas, porque además es lo sorprendente, Vicente, quien manda a callar al presidente ni siquiera es el pleno del INE, sino es una comisión, la comisión de quejas del propio instituto que pues tiene esa facultad, así está el asunto de en este sistema político mexicano de las cosas que se tendrían que cambiar, manda a callar prácticamente al presidente y cuando no es la comisión de quejas del INE es entonces el propio tribunal electoral donde cierran la pinza y la cierran la pinza con los medios de comunicación. Entonces me parece, Vicente, que viene volviendo a tu pregunta de hace un momento, viene un proceso muy, muy complicado, muy intenso, donde incluso con las propias ligas hacia la violencia que tienen estos grupos también buscarían generar algún tipo de violencia para tratar de descarrilar el propio proceso electoral y entonces decir que siempre tuvieron razón, que que el asunto iba para mal y que no podía terminar de otra de otra manera más que como ellos lo vislumbraron desde antes. Entonces, claro que en frente tienen a un pueblo que mayoritariamente sigue respaldando al actual presidente de la república y me parece que por eso ellos tampoco la tienen fácil, pero vienen asuntos me parece complicados. Así es, nos puedes adelantar algo de lo que estás trabajando, de lo que están trabajando en la revista Contralínea para esta edición que se viene el fin de semana. Yo te puedo adelantar algo de lo que estoy haciendo y que tiene que ver sobre un asunto del propio Germán Larrea en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, viene a un asunto que nos parece también importante y a propósito del derrame en el río Sonora. Hasta ahí lo comento porque todavía están en, estoy obteniendo todavía más información, pero viene, viene interesante también este asunto y tampoco hemos decidido todavía este, la portada de este, de este número, pero estamos, estamos en, en, en proceso. Tú sabes que admiro mucho tu trabajo, que admiro mucho el trabajo que hacen los compañeros Nancy, Miguel, como director, a todos en la, en la redacción, un saludo que están trabajando contra el reloj, como siempre, como siempre ocurre en las salas de redacción honestas, en donde sí se está chambeando. Mi querido Sosimo, ¿por qué no cerramos? Precisamente invitando a esta audiencia diferente e inteligente a que los vean, a que los escuchen, a que los lean, y sobre todo, a que los apoyen. Gracias, muchas gracias, Vicente, pues, y gracias por este espacio, como siempre, y sí, estamos en www.contralinia.com.mx, en donde van a encontrar los detalles de las investigaciones que aquí también presentamos, ahí podrán navegar en los propios documentos, en los esquemas, en las infografías, y les, estamos también, les invitamos a que nos sigan en redes sociales, estamos como Contralinia en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, y TikTok, y como Contralinia Audio en Apple Podcast, Spotify, y iVox, y también, pues, les invitamos a que nos escuchen y nos vean todos los días en el noticiero Contralinia, periodismo de investigación que se transmite por YouTube y Facebook, de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana y hasta el mediodía, también estamos en una mesa de análisis contra debate los lunes, miércoles, y viernes en punto de la una de la tarde y hasta las dos, y por supuesto, que estén con nosotros en este espacio que, pues, nos han generado nuestros compañeros, nuestros colegas de Sin Censura, Contralinia, Sin Censura, por los canales de Sin Censura, de lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche. Pues estamos al pendiente de lo que vas a presentar en la investigación de de este fin de semana, mi querido Sosimo, muchas gracias, y que pases excelente noche. Pues, buenas noches para ti, Vicente, para todo el equipo, y para toda la audiencia, muchas gracias. Iba a decir que disfrutes el fin de semana, pero es cuando más sufren, porque están contra el cierre, contra el reloj. Gracias, mi querido Sosimo, estamos, estamos en este espacio libre como el viento, y le pedimos su respaldo, ya no solamente nos vea en vivo y en directo, compártanos con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Recuerde que estamos por todas las plataformas, en Facebook, Sin Censura TV, en Twitter, en donde anda la perra brava, arroba, guión bajo, Vicente Serrano, en Instagram y en threads, búsquenos como sin guión bajo, censura guión bajo, Vicente guión bajo, Serrano, y obviamente estamos transmitiendo a través de nuestros tres canales en YouTube, suscríbase sin sacar un centavo de su bolsillo, a Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Recuerde activar la campanita para ver si estos cabrones de YouTube, de una vez por todas, envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo, o estemos subiendo videos. Continuamos porque todos somos Sin Censura. Sin Censura Media y Sin Censura